Música 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 Bueno, buenos días. Yo soy María Sández Galdeano y en nombre de CEN quería daros las gracias por haber venido. Empresadores, empresarios, representantes de instituciones, representantes de universidades. Gracias a todos interesados por las tendencias en la biomedicina. Bueno, hemos organizado esta jornada junto al Gobierno de Navarra con el objetivo de dar a conocer las tendencias que van a marcar el futuro de este sector y con exos para favorecer la generación de nuevos proyectos empresariales. Para ello, sabéis que contáis con CEN para convertir estos proyectos en realidad, tanto en esta sede que nos encontramos como en la calle Leire de Pamplona y también en nuestra sede de Tudela. Así, tenemos servicios como la aceleradora empresarial, por la cual pasan alrededor de 900 proyectos al año. Y en esta aceleradora ofrecemos a los emprendedores un itinerario para que logren identificar la oportunidad de negocio, centrarse en el cliente y en la generación de valor, buscando un modelo rentable, minimizando los riesgos y, nada más, en el menor tiempo posible. Además, fruto a la colaboración público-privada, tenemos el programa Impulso Emprendedor, que estamos ahora mismo en la tercera edición. Estamos presentes también en las dos universidades. En la Universidad Pública, desde 1998, año en el que creamos, conjuntamente con la universidad, la primera incubadora de empresas en universidades. Y estamos más intensamente desde 2006 con la creación del Laboratorio Universitario de Creación de Empresas Innovadoras, Luce. También en la Universidad de Navarra estamos presentes en los últimos años, gracias a la colaboración que tenemos con la Fundación Empresa Universidad y su Club de Emprendedores. Además, bueno, no sé si sabéis, desde el lunes el Gobierno de Navarra ha lanzado los premios Iníciate, en los que a nivel estatal queremos premiar la iniciativa emprendedora innovadora de los proyectos. Y estos proyectos van a optar a un premio de 12.000 euros en metálico, también seis meses gratuitos en nuestros viveros de ZEIN. Además de la posibilidad de tener un préstamo participativo de Sodena. Premiaremos, por supuesto, la innovación, el equipo, la viabilidad y su potencial de crecimiento. Contamos con los viveros de ZEIN, tanto los que estamos aquí en OEIN como los viveros de la ciudad agroalimentaria. Tenemos 37 empresas instaladas actualmente, seis de las cuales son justamente del sector del que hoy tratamos. Que sepáis, y bueno, nos gusta decirlo, el 78% de estas empresas a los cuatro años sobreviven y al más año a año van incrementando su empleo en una media del 35%. Respecto a la estructura de la jornada, bueno, tenemos una serie de mesas, como podéis ver en el orden del día. Empezaremos por la mesa de tendencias. Desde ahora ya tengo que excusar la ausencia de Roger Piqué de Inverredi, porque problemas de último momento les ha resultado absolutamente imposible acudir. Pero tendremos la presencia de Julio Masé de ZINFA con una muy interesante ponencia. Luego vendrá la mesa sobre marcos de colaboración. Tendremos representantes de Aditech, del nuevo Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra y el director general de Salud del Gobierno de Navarra. Luego, además, por supuesto, no podía faltar aquí la presencia de emprendedores, de la mano de Tezcas y de Versens. Y luego, bajo la fórmula de workshop de presentaciones rápidas, conoceremos ocho grupos de investigación de las dos universidades y también seis startups también del sector o conexos. Además, bueno, tenemos finalmente un espacio de encuentro. No podemos olvidar que esta jornada el principal objetivo es que os conozcáis, que deis a conocer vuestros proyectos y que conozcáis otros proyectos para generar oportunidades de negocio. Aquí tendremos, bueno, en esta zona tendréis en estos soportes ejemplos de las empresas que van a exponer posteriormente. Así que, por favor, no desaprovechéis la oportunidad de conocer estos proyectos y daros a conocer. Sin más, muchísimas gracias a todos por venir, en especial a los ponentes y a los moderadores de las mesas. Esperemos que os resulte de interés. Y voy a darte paso a Ana Vicente, jefa sección Fomento de la Innovación del Gobierno de Navarra, para que proceda a la apertura oficial del acto. Muchas gracias, María. Buenos días a todos y a todas. Egunón. En primer lugar, darles la bienvenida a este acto en nombre de la Dirección General de Industria, Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra y excusar la ausencia de la directora general, Yolanda Blanco, a la que le ha resultado imposible asistir y que ha delegado el MIE la actual apertura de estas jornadas. Esta jornada dedicada a la biomedicina del siglo XXI se enmarca dentro del ciclo de futuro y emprendimiento que el Gobierno de Navarra, con la colaboración de CEIN, estamos llevando a cabo. En el mes de mayo se celebró la dedicada al sector agroalimentario. Esta es la segunda que dedicamos al sector de la biomedicina y, antes de finalizar el año, estarán en marcha dos nuevas sesiones, una dedicada a las energías renovables y otra dedicada al sector de la mecatrónica o fabricación avanzada. En la reciente comparecencia del consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ante el Parlamento de Navarra, el pasado 15 de septiembre de 2015, en el cual trazó las líneas estratégicas que van a guiar la acción política de su departamento, mencionaba de manera expresa estos sectores, estos sectores, adicionalmente otros más, como el turismo, como el sector de las TICs, como los sectores estratégicos que se iban a potenciar a lo largo de la legislatura. Mencionaba también de manera expresa el impulso que se pretendía dar a las actividades de I+, D+, I, en los distintos ámbitos de actuación que le competen al departamento. En este sentido, esta jornada, al igual que las otras, lo que busca ser es dar a conocer las nuevas tendencias que se están produciendo en el sector, conocer los avances que, de manera aplicada, se están produciendo en el sector de la biotecnología y propiciar que sea la conexión entre los distintos agentes de la cadena de valor, de forma que dé lugar a nuevas oportunidades empresariales. En este sentido, pues, el que se celebre en CEIN, pues, precisamente, viene a remarcar el carácter que tiene CEIN, como desde hace más de 25 años, como la agencia del Gobierno de Navarra dedicada al emprendimiento, entre otras muchas actividades. María mencionaba, pues, la importancia que tiene el vivero y la importancia que tienen las actividades que están llevando a cabo. Ahora voy a mencionar cuatro pinceladas en relación al sector biomédico en Navarra, que es, bueno, pues, forma parte del clúster biomédico y es uno de los más dinámicos de España. Según datos que me han facilitado desde Sodena, referidos a marzo del 2015, el clúster biomédico de Navarra ha estado en expansión con nuevas iniciativas empresariales, tanto procedentes de Navarra como iniciativas que Sodena ha captado de fuera y que se han establecido aquí en Navarra, y cuenta hoy día con más de 20 empresas privadas y centros de investigación que emplean a más de 1.500 profesionales. En los últimos diez años hay que mencionar que el número de empleos se ha duplicado en este sector de la biomedicina y que se han registrado más de 60 patentes. Adicionalmente, y dentro del área que nos completa a nosotros directamente, dentro de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación, venimos subvencionando los proyectos de I+.D. que desarrollan las empresas de Navarra y así, por ejemplo, cabe mencionar que en la convocatoria del año 2015, después de estar de dos años largos con la ventanilla cerrada, sacamos una convocatoria el año pasado, pues hemos apoyado 18 proyectos enmarcados en este sector de la biomedicina con un importe próximo al millón de euros. Y aquí quería mencionar un dato. Se ha publicado recientemente la Fundación Cotec, dedicada al fomento, es una fundación en ámbito privado que se dedica al fomento de la actividad innovadora empresarial en España. Es una fundación, como saben ustedes, de gran relevancia y gran prestigio. Ha publicado recientemente el informe referido al año pasado donde daba los indicadores de actividad de I+.D. que lamentablemente eran inferiores a los del año anterior. Se habían producido descensos en todos los ámbitos, tanto de empleo como de inversión pública como privada. Sin embargo, recientemente se publica en la prensa, citando fuentes de farmaindustria, la inversión empresarial que se había realizado en I+.D. farmacéutica en España, la inversión dentro de lo que sería en investigación farmacéutica, lo que sería específicamente de biotecnología, con datos referidos al 2014, venía a suponer aproximadamente la cuarta parte, no llegaba, pero casi al 25% de la I+.D. farmacéutica, supone 224 millones de euros. Y el dato más importante es que se ha incrementado un 12% respecto al 2013. Es decir, que en un contexto general vinculado a la crisis económica, en un contexto general de disminución de la inversión y del gasto, ni más de, sin embargo, el sector biofarmacéutico era uno de los que había crecido con un porcentaje ciertamente interesante. Por tanto, bueno, os animo a que aprovechéis los conocimientos, las tendencias que participéis activamente en la sesión que se va a celebrar, preguntando, contactando con los emprendedores, contactando con el personal de FEIN o contactando también con el personal del Gobierno de Navarra que estamos aquí, estamos a vuestra disposición. Y, sin más, doy paso a la mesa dedicada a tendencias y referencias que la va a moderar Ramón Gonzalo, vicerector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.